En este estudio estuvieron los tukis que le decían antes y los chicos que bailan en la calle, los chicos que están permanentemente conectados con la música urbana, el hip hop, el rap y todo eso. Y yo pregunté en ese momento, ya vaya entonces, ¿y las mujeres? Señores, aquí las tengo, las mujeres del hip hop. ¿Qué tal? Además preciosas todas. Y talentosísimas. Voy una a una y empiezo por acá. Tengo a la princesa del flow, 15 años, con este género. Además, hijo cristiano, tengo a su lado a MC Kim, 9 años en este género. Y además, quiero que sepan que esta chica tan hermosa estuvo solita contra solamente hombres en una batalla internacional de hip hop y rap. Y quedo en tercer lugar. ¿Qué les parece? No, güey, una cosita. Nada más. Aquí tengo a mi lado a Ali Maradei. Cinco años con este género de rap and blue. Porque ella también canta otros géneros y trabaja con las comunidades. Ya vamos a hablar de todo lo que hacen cada una de ellas. Y aquí a mi lado, Estructura Emperatriz. Tiene tres años y medio en el género de protesta, del rap de protesta también, ¿verdad? Participando en batallas. Ahora me vas a decir por qué le dicen batallas. ¿Batallas? ¿Por qué le dicen batallas? Porque están peleando unas con otras. Se pican. Ajá, exacto. Se pican, se pican. Recuerda que siempre deben usar las barquillas para que podamos oírnos, ¿ok? Y acá tengo a dos chicas que tienen apenas unos mesecitos como dúo, pero son una maravilla, neblina y mestiza. Aquí las tienen. Seis años con este género de hip hop, cada una. Comenzaron en pequeñitas cositas, ¿no? Pequeñas, pequeñas. Incluso improvisaron en el metro, eso es verdad. ¿Alguna vez estuvieron en la calle? No. En las plazas. En las plazas. En las plazas. Aquí alguien más estuvo en la calle, en las plazas. Siempre en el, por favor. Sí, en las plazas. También he ido a las cárceles porque hago trabajo comunitario. Oye, qué maravilla. Claro, porque estamos hablando de arte urbano. Tú también en la calle habrás hecho algo. Sí, en los barrios también. Es directamente hacia los barrios, hacia los chamos. Qué bueno. A traerlas acá. ¿Qué haces tú además de esto del hip hop? Estudio política y también trabajo. ¿Qué estudias? Políticas públicas. Estudios políticos. Estudios políticos. Y filosofía. Niña, ¿y tú qué, qué, a dónde quieres llegar entre el hip hop y la política? La ministra de Cultura. ¿Qué tal? Prepárense y véanla. A ver, la princesa del flow, que se llama Inés, trabajas con esta música y evangelizando. ¿Cómo funciona eso? ¿Lo aceptan mejor? ¿Cómo es? Sí, yo creo que, bueno, Dios a cada uno nos ha dado un talento. En mi caso, aparte de que yo trabajo y ya soy de seguridad administración, toda la cosa. ¡Guau! Escribo mis canciones. Actualmente estoy con los más fuertes récords haciendo una producción. Qué bueno. Y he ido a las calles a llevar un mensaje positivo y un mensaje espiritual, porque todos los seres humanos tenemos alma, cuerpo y espíritu, y todos necesitamos esa conexión con Dios. ¡Macho, qué lindo! ¡Qué bonito! Porque cuando un arte se utiliza para ayudar, es de verdad maravilloso. Como lo hace también mi querida Li Maradei, que trabaja justamente con comunidades, ¿correcto? Sí, correctamente. Trabajamos con comunidades de los sectores más, sí, los más bajos, los... Desdoseídos, los que están en una situación difícil. Sí, tenemos un colectivo en la parroquia Antímano, donde nos encargamos de ayudar a todos estos chamos a que tomen un buen camino. ¡Qué bueno! Yo actualmente les estoy dando clases de canto y ahí vamos. ¡Qué bueno, mi amor! Porque rescatan a mucha gente, a muchos muchachitos de la calle que no deben estar allí con tanto ocio. Y MC Kim, Kimberly, ¿cómo es eso de una mujer en medio de algo que lo hacen los hombres? Y además los hombres dicen que eso es de ellos. Claro, lo que pasa es que como Venezuela, como país latinoamericano, también está invadido del machismo en ese tiempo. Como en todos los aspectos, que las mujeres están limitadas, que no pueden hacer cosas que, entre comillas, son para hombres. Para mí fue un reto y creo que le abrí las puertas a muchas de las féminas que quizás, por temor o por el mismo tabú, nunca tomaron la iniciativa de competir en un ámbito que es de hombres. Pero saber que nosotras tenemos las mismas capacidades y lo podemos hacer, igual que ellos y hasta mejor. Y bueno, tú ganaste, le ganaste a hombres. Gané aquí en Venezuela en el año 2007 y fui la única mujer en competir. Tuve, competí con ocho chicos, les gané a todos. Representé a Venezuela a nivel internacional y fui la única mujer en Latinoamérica en lograrlo. Y eso es, bueno, algo que a mí me enorgullece bastante porque sé que le abrí las puertas a muchas chicas. Que ahora es de todos, ¿me entiendes? Y yo tengo aquí, por cierto, no los voy a dejar hablar mucho, tengo a dos hombres allí en el público, que a ellos como que no les gusta mucho la idea esta de que ustedes estén rapeando y tal y cual. Tengo allí a Braiper, un aplauso para él, tiene tres años en el género. Y tengo también a Jota. Hola Jota, levanta la mano, me llamo para identificarte, ahí están. Jota es pareja de mestiza que la tengo aquí. Son esposos. Y los dos canta, los dos interpretan hip hop. Mira, ven acá Jota. ¿Tú qué piensas? Cuéntame. Bueno, yo pienso de que el hip hop es solo para hombres. ¿Por qué? ¿Ella no lo hace bien? Bueno, sí. Ay, mamá, cuando llegues a la casa. Bueno, digamos que sí lo hace bien, pero no sé, como que le falta, no sé. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué tienen los hombres que no tengan las mujeres para interpretar hip hop? No, vale, sentimos que nosotros podemos jugar con la pista, podemos hacer muchas diferencias de oraciones. Ya va. Y Braiper, ¿tú qué dices de las mujeres que practican, que hacen esto? Yo pienso que ellas deberían mejor estar en casa. Oh. Entre nosotros estamos trabajando. Chico, pero dime tú, tan chiquito, chico, y ya tan machista. ¿Ah? No, sí. ¿Tú tienes pareja? Sí, claro. Ella una vez... ¿Y ella rapea? Sí, una vez me dijo que quería cantar y yo le dije, no, amor, de verdad que no. ¿Y te hizo caso? Sí. Oye, tiene que venir para el programa. Tiene que venir para el programa. Vamos a oír una, ahora, lo que significa esa base que se utiliza tanto, ¿verdad? Y cómo sonaría esa música, esa letra con esa base. Vamos a hacerlo con mi querida princesa del flow y estructura. A ver, ¿cómo suena eso? Esto es rap, puro rap de Venezuela. Para que escuchen bien que las mujeres también rapean. Aquí en caso de mujeres y hombres también. Para que entiendan que aquí también se tiene el talento. Una voz que también da Dios con todas las mujeres femeninas. Escucha bien, esta es de las altas mirantinas. B-E-N-E-Z-U-L-A. ¿Qué dice aquí? Venezuela. Yo tengo talento, lo represento al 100%. Si las mujeres tienen historia, los hombres la tienen también. Discúlpame, aquí ya se armó el desarme. Agradecida por la invitación al programa de Mari Carmen. ¿Ves cómo lo hago? Esto es improvisación. No, simplemente te estoy lanzando una canción. Es rapidez verbal, vocal. Y te das cuenta que tengo demasiada fluidez verbal y mental. Esto es freestyle, esto es lo que hacen en la calle. Date cuenta así que no se me desmayen. Aquel que no le guste vaya a llorar para el valle. Así que préstale atención a mis rimas y a sus detalles. ¡Eso! Y tengo más. No se muevan. Ya las vamos a ir a todas. Quédense allí. Te voy a decir algo de pana y de corazón. Aquí estamos las tres chicas más sexy de Benevisión. Benevisión, Benevisión. Bueno, todo ahora, luces, cámara y acción. Miren, las chicas me dicen que me van a enseñar a rapear. Dame la base esa que tú das. Y aquí estamos todas juntas ya. Somos las mujeres poderosas. Somos Venezuela. ¡Lazo! ¡Bravo! ¡Gin Díaz! ¡Ay, a mí no me aplauden! Es difícil. Es lo que nos estaban diciendo, MC Kim, que es rapidez mental, construir la frase. Cuando están en batalla, tienen que hacerlo rápidamente. Es difícil hacerlo. Y tú, ¿cómo eso también cantas? Además del rapeo, cantas como un blue, una cosa sabrosita. Sí, es Harenby, que es una fusión, en su principio fue una fusión de jazz y blues con hip-hop. ¡Uy! Vamos a ver cómo suena eso. Adelante. Eres ese sentimiento que me inspira a cantar. Eres un susurro eterno que permite escuchar. Como bombea por mis venas esa sangre lirical. Explotando mis sentidos y escucho una instrumental. Eres más que un sonido, eres una armonía. Eres tú la gran culpable de todas las poesías. ¡Guau! ¡Qué voz tan hermosa! ¿Por qué, hijo? ¿Por qué se les dio por aquí? A ver, cuéntame por qué, Eulina. ¿Por qué nos gustó el... Sí, ¿por qué comenzaste? ¿Cómo comenzaste con todo esto? Yo comencé a raíz de que mi hermano rapeaba. Ajá. Yo era pequeña. Y yo lo veía rapeando y él me decía, rapea, anda, que tú puedes hacerlo. Yo le decía, no, no me gusta, no me gusta el rap. Y él me llevaba los toques, me mostraba, hasta que escribí mi primer tema. ¡Ah, tú misma! Yo misma lo escribí. ¡Ah, qué, buenísimo! Él me enseñaba a ir a caer en el tiempo lo que son cuatro compases. Ajá. Él me enseñó... ¿Cómo es eso? Lo que yo hice mal, claro. A ver, Juan. Estoy arrimando cuatro compases. Voy a poner un ejemplo. Adelante. Me presento, mucho gusto, Juliana Muñoz González. Dieciocho años de edad, maracucha, ya muchos saben. Me he sabido ganar el respeto entre los reales que he aprendido con el tiempo a partir las instrumentales. Estos son cuatro compases. ¡Bazo! ¿Qué tal? Para que caiga en la base. ¡Claro! ¿Y tú por qué, Mefisa? Bueno, yo comencé cuando tenía 12 años. Mi mamá tenía un negocio en la plaza de Chacaito. Ajá. En un negocio ahí. Entonces ahí se la pasaban los raperos. Y a mí me llamaba mucho la atención por muchas cosas que me habían pasado antes. ¿Será que ahí conociste a tu esposo? No, ahí no. Ah, ok, yo pregunto. Ahí yo me acercaba a ver cómo rapeaban y me impresionaba, me parecía extraño, guau, cómo pueden hacerlo. Entonces yo me la pasaba ahí, como mi mamá trabajaba y me la pasaba ahí todos los días. ¿Qué tal? Este, yo no escribía, yo improvisaba. Pero al principio, como todo, pues comenzando, lo hacía mal. Improvisaba, me metía y decía cosas así incoherentes y me salía y sin embargo me apoyaban. Claro, claro. Y la familia, muchas personas. ¿Y ahí ya no paraste? ¿Y ya no paraste? Ahí empecé, empecé, seguí. Ya son seis años. Guau. Fíjense que es muy diferente una discusión insultándose, quién sabe qué, a una batalla de Jijo. ¿Qué tal si hacemos una cosita aquí? Vamos a ver, ¿cómo sonaría algo así? ¿Cómo quieren comenzar? ¿Quién le canta a quién? ¿Quién contra quién? A ver. ¿Ya quieres una batalla? Si quiero una batalla. Contra los hombres. Contra los hombres. Eso me gusta. Oye, pero necesito más micrófono, ¿no tengo? Es que nosotras estamos en unión. Las femeninas tenemos que tener unión. Ok, vamos a hacerlo entonces contra los hombres. Dos caballeros, vénganse para acá, por favor. Vamos rapidito. Vamos a ver con... Ay, Dios mío, entre marido y mujer, un hijo. Cualquier cosa puede ocurrir, señores. ¿Quién empieza tú? ¿Y tú le ayudas? Yo, yo, yo. ¿Le ayudas tú, por favor, con el funk? Ahí va. Ya estoy aprendiendo cómo es esto. Oh, 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 yee, yee, yee. Cuando ves a tu mamá de pana que le va de un infarto. Tú no sirves para esto, mejor vete, arregla el cuarto. Con chalet, tú sabes que en esto se desplaza. Más bonito en las manos te quedan a hacer las masas. Entonces ya desplaza y tu gorrita bow. Pero ya bájale dos, que aquí ya no está tu show. Entonces siento que a tu flow le falta mucho slow. Bueno, vengo como Jean Glow, haciendo rima. Bueno, me toco la femenina. ¿Qué? De pana que parece una cifrina. No sé tú qué opinas. Tú sabes que hacía coquina. Y bueno, te falta la disciplina. Disciplina. Estoy con toda la femenina. Ando con neblina. Espérate, J. Medina. Mestiza aquí, te lanza un poco de rima. Cuando estamos en la casa, tú eres el que me cocina. Espérate un momento, búscate otra opción. Por favor, compórtate como un varón. Te voy a decir algo de pana y de corazón. Aquí estamos las tres chicas más sexy de Benevisión. Benevisión, Benevisión. Bueno, todo ahora luces, cámara y acción. Bueno, ahora escucha esta producción. Mientras tanto no me ganas ninguna improvisación. La reacción es que la gente pues no sepa. Yo no sé hacer eso. Nunca me he puesto a hacer arepa. Entonces, tú sabes, esta es pues la destapa. Pregunta quién fue el que me enseñó a me hacer cachapa. Mentira, señores. Este no es un varón. Entonces la arepa de anoche que era con jamón. Dime quién me la hizo. Dime quién me la hizo. Así acta a todo el mundo que quiere ser mi mestizo. Señores, no me tengo un casito si sigo, ¿no, señor? Un aplauso. Gracias. Gracias. Excelente. Devuelvan, por favor. Ese es el mío. Este es el tuyo. Cada quien el suyo. Cada quien el suyo. Gracias. Epa, no te lo lleve. No te lo lleve. Este es de ella. Gracias. ¿Cómo ven? Yo creo que sí vale la pena una batalla entre hombres y mujeres de verdad formal de hip hop, ¿verdad? Y yo no sé qué va a pasar cuando llegues a la casa. Pero bueno, en fin. Yo quisiera que le dieran cada una, muy chiquito, un mensajito a quienes nos están escuchando. Especialmente a las mujeres. Que ciertamente a veces dejan de hacer cosas porque les dicen que eso no es para ellas. Y muchas veces, además, aceptan situaciones que sé que no es el caso, pero aceptan situaciones que no deben aceptar en sus hogares. A ver, cuéntame, princesa. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para hacer todas las cosas que queramos. En mi caso soy madre, soy trabajadora, me gusta el rap, me dedico a la música. Lo hago con un mensaje positivo. Y si tienes un talento, úsalo, no te intimides. Sigue hacia adelante porque Dios te va a bendecir. Qué bonito, qué lindo. MC Kim, dígame. Este, como decía, princesa, como todos tenemos un talento, hay que usarlos para edificar, para construir. Porque tienes que utilizar el talento que tienen para destruir. ¿Me entiendes? Entonces ya eso no sería un talento. Ya es algo que perjudica, como te perjudica como persona y perjudica a la sociedad. A ver. Y más allá de eso, la constancia. Sé constante. Si te gusta algo, no dejes que nadie decida a dónde tú puedes llegar. Ni cuán bueno puede ser, eso lo decides tú. Eso es así. Apuesta a ti, cree en ti, que si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti, ¿ok? ¿Li Maradell? Bueno, mi mensaje directamente es para los chamos de esta sociedad. Tomen un buen camino. Si les gusta el rap, el hip hop, guíense por allí, muchachos. Tienen las puertas abiertas en muchas fundaciones. Los estamos ayudando. Eso es así. No lleguen a las drogas. Y hip hop para adelante, que estamos todas las mujeres en representación de eso. Yo quiero estructura que tú se lo digas. Rapeando. Y tú la acompañas, ¿sí? A ver, rapeandito, dale un mensajito ahí a ellos. Vamos. Dale, pues, está bien. Oye, chamo, que me escuchas. Llegase, palco, no voy más, pa' que entiendas bien. De aquí sí se goza. En el drag, en el mic, en el graffiti, en el skate. Todo lo que tú quieras está bien. Así que vente Venezuela, Venezuela, Latinoamérica completa. Esto es talento de raperos y raperas. Todo el mundo que se una, bienvenido sea. Esto es hip hop, hip hop. Nunca le pongas el stove a las armas. Dile no, así que aquí bate. Este es Venezuela, mi tricolor. Lo representen donde sea. Bueno, chicas, muchísimas gracias. De verdad sí has sido el programa con un mensaje optimista. El arte urbano ayuda enormemente a rescatar a muchos muchachos que andan por allí, muchachas muy perdidos. Por eso que me encanta que estén aquí, son talentosas, se los agradezco muchísimo. Yo no sé qué cargan ustedes allí, desde que nos sentamos. Nosotros tenemos un regalo para ti. ¿Qué será ver? ¿Yo? Dios mío. Te voy a obsequiar esto con... Pero mira, estoy regaladísima. Regalándome voy, señores. Nos vemos en una próxima oportunidad. De mercisa y neblina para ti. Gracias. 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 Qué lindo.